¡Feliz año 2024! Oye, qué ilusión me ha hecho que hoy sea noche vieja y que puedas felicitarte el año de manera personal. La verdad que estoy súper contento con este desarrollo de este año 2023. Espero que para ti haya sido lo mismo, que hayas cumplido tus objetivos, que hayas tenido éxito, que hayas podido levantarte los problemas y poder ir hacia adelante. Y quiero hacer un poco una retrospectiva de lo que ha sido este año porque creo que ha sido muy interesante. El primer año con el que cerré el canal estábamos más o menos en 2.400 suscriptores, el siguiente año cerramos con 6.300 y es que este año estamos ya en prácticamente 19.000 suscriptores. Bueno, esto estoy grabando el día 21 de diciembre porque me quiero coger unos días de vacaciones y el 31 a lo mejor ya habremos superado los 19.000. Y todo esto es gracias a vosotros que estáis ahí cada domingo, que lo estáis haciendo live, que esto parece que a YouTube le gusta mucho, que os habéis suscrito, suscribiros, que además estáis compartiendo estos vídeos y comentándolos, ¿no? Y al final eso lo quiero corresponder pues intentándoos ayudar. Hemos ayudado por ejemplo a Víctor de Panamá, ese suscriptor, que os contaba que le habían sustraído 300.000 dólares de su billetera y como con Arkham Intelligent, pues bueno, hemos podido por lo menos poner detrás la pista y ver si es buena o mala y si puede hacer algo. Que Víctor, no sé si has podido atrapar al ladrón o qué. Espero que sí. Y jolín, esto es todo gracias a vosotros. Me ha hecho mucha ilusión ver como en Discord, que os dejo por aquí el enlace, habéis ido creciendo, habéis empezado a interactuar entre vosotros y ya se va formando esa comunidad donde unos por otros nos vamos ayudando y yo creo que eso es muy chulo y muy bonito. Y además tengo que dar mención especial a Kim, que es uno de los miembros oficiales del canal, que además lleva 13 meses pagando su religiosa cuota simbólica, pero jolín, que a mí me hace mucha ilusión porque es una manera de premiar el trabajo y el esfuerzo que hago. Y Alejandro Tárraga, que se ha unido a esto de los miembros hace tres meses. Pero jolín, os lo agradezco a todos. A Agustín, a José, a todas las personas que estáis constantemente comentando en los comentarios, dándome vidilla. Y esto yo creo que es algo que se agradece mucho. Además, si vamos un poco hacia atrás, este año hemos visto, por ejemplo, el vídeo con Fran de Olza, el de XRP, que os ha gustado muchísimo, que ha tenido yo creo que el que más visualizaciones de este año. Después el de Tangem, que lo hicimos hace poquito, esa billetera que le hemos dado una segunda oportunidad y que la verdad que es una pasada. O por ejemplo, el vídeo de cómo gastar cripto con billeteras web 3, o con cripto, de una manera anónima, o no tan anónima. O por ejemplo, esos recopilatorios de neobancos que os hice cuando Revolut dijo, ¡eh! que me voy para España. Pues bueno, son vídeos que os han encantado. O esos de Wanky que hemos estado analizando, hemos descubierto esa billetera, yo creo que ha sido el descubrimiento de este año, junto con Tangem, yo creo. Y, jolín, yo estoy muy agradecido por todo esto, ¿no? Hemos creado la tienda online, que podéis ver los productos de Cryptodemy. No sé, yo estoy muy contento y este 2024, con el bullrun y todo esto que se viene, creo que va a ser súper, súper interesante. Así que si os parece, os voy a contar, sin enrollarme más, el vídeo que es el broche de oro final a este año perfecto. Y os va a encantar, sobre todo si tienes ID de palao. Así que si quieres saber el que es, ¡empezamos! ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Iñaki y soy fundador de Cryptodemy. Y como os estaba diciendo, este vídeo vamos a poner el broche final, el broche de oro a este 2023. Y se trata nada más y nada menos que de mucho finance, una plataforma que tiene bastantes servicios, propiedad de Pepe Díaz, la persona que os presentaba en este vídeo hablando de finanzas descentralizadas, y que yo lo conocí de casualidad comprando su libro en Amazon, que es del editorial de Usto, Finanzas Descentralizadas, se llama así, os lo recomiendo. Y ya a partir de esa entrevista, pues me regaló su curso, estuve viéndolo todo, y ha creado esta plataforma que tiene cosas muy interesantes, entre ellas las del OnRamp. ¿Qué es un OnRamp? Básicamente es una plataforma que te permite cambiar cripto a euros y de euros a cripto, ¿vale? En las dos direcciones, y de una forma bastante automatizada y muy interesante por una cosa. Como sabéis, muchas veces queréis meteros en el mundo cripto, hacéis una transferencia desde WISE, o sea, no hace falta que sea vuestro banco rancio de España, no, desde un neobanco, WISE, y lo quiero enviar a Kraken, a OKJ, a no sé qué, y WISE no me deja, porque estás enviando dinero a una cuenta del exchange. Y esta es una manera para saltarte esa limitación, ¿por qué? Porque lo que estás haciendo es mandarlo a otra cuenta a tu nombre, y ese a tu nombre es donde está la clave, porque te da un IVAN de Malta, es un IVAN europeo, que está a tu nombre, con lo cual estás mandando para WISE dinero a otra cuenta tuya, con lo cual sí que acepta las transferencias. Y ya, una vez el dinero en la plataforma, tú no tienes que hacer nada. El dinero se transforma en la moneda que tú le hayas configurado de origen, USDT, por ejemplo, y lo enviará a la billetera o al exchange que tú consideres. Y encima, si lo mandas a una billetera, tiene otra nueva ventaja, y es que te añaden un poquito de gas, normalmente creo que es en la red de Arbitrum, un poquito de gas para que cuando llegues a tu billetera con tus 1000 USDT que te has metido, digas, joder, ¿y ahora cómo los muevo? Necesito gas de Ethereum de Arbitrum para poderlo mover, porque está en la red de Arbitrum. Pues estos te lo meten directamente para que tú no tengas que hacer nada y en la primera transacción ya puedas funcionar. Y sea una entrada en el mundo cripto súper suave, me parece brutal. Y además, frente a otras plataformas de on-off ramp, esta es mucho más barata, y además tiene muchas más redes que puedes elegir, con lo cual es muy interesante. Así que si os parece, os voy a decir el paso a paso de cómo tienes que configurar y cómo funciona. Así que, para adentro. Bien, básicamente la dirección es esta que tenéis aquí debajo, accedéis y vendréis a esta pantalla. Aquí lo que tenéis que hacer es crearos un usuario. Os voy a enseñar un poquito en medio el proceso, porque yo ya me he creado uno, pero es muy sencillo. Básicamente tienes que crearte un nuevo usuario, le tendrás que meter un correo, yo voy a poner test arroba criptodemi.com. Aquí los que tengáis la idea de Palau la podéis introducir, a mí me ha funcionado, y tenéis que buscar entonces aquí el país. Palau, Palau, Palau. Aquí, Palau, ¿de acuerdo? Le añadís el primer nombre, y como yo esto es un test, pues voy a poner test Palau. O test Palau, le doy a nuevo usuario. A partir de este momento el usuario está creado, y lo único que tenéis que hacer es introducirlo aquí para el login. Test arroba criptodemi.com. Fruto de la cultura de hacerlo muy fácil no tiene contraseña, ni le puedes poner contraseña. Esto funciona como, creas el usuario, y una vez que ya tienes creado, siempre tienes que, para loggearte, meter el correo, y darle a login with email. Esto lo que te va a hacer es enviarte un email con un link, con un número, que tienes que meter aquí. Y ese va a ser tu password, ¿de acuerdo? Así que espérate un segundo, y seguimos. Vale, ya me ha llegado el código, por el email, lo meto por aquí, y le doy a login. Y ahora mismo, pum, me entra ya en la plataforma. La plataforma es muy sencilla. Tienes aquí la información, y aquí los dos botones de enviar de euro a cripto, y de cripto a euro. Y luego por aquí, el KYC, ¿de acuerdo? Que podéis hacer una transacción hasta 700 euros sin KYC, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, sería configurar todos los euros que enviemos a la cuenta bancaria, que nos van a dar aquí, que quiero que se conviertan automáticamente a la moneda que yo le pongo aquí, y tenemos monedas estables, depende un poco de la red, ¿eh? Tenemos celo, y me dan estos, ¿vale? O poligon, y me dan estas stable coin, ¿de acuerdo? Le voy a poner poligon y USDC, le doy a save, y ahora lo que tengo que añadir es una dirección a la que enviar esos euros convertidos en USDC, a dónde los voy a enviar, ¿vale? Pues esto yo ya lo he hecho en una cuenta mía, que es esta, ¿de acuerdo? Y aquí ya lo tengo a USDC, y que me vayan a mi billetera, ¿de acuerdo? Una vez hecho esto, lo que tendríamos que hacer sería pasar el KYC, que es muy sencillo. Tú le das a start KYC, y aquí tienes que ponerle la dirección, de dónde vienen tus fondos, de qué país está tu identificación. Insisto, para la gente de Palau tiene que poner aquí Palau. Tiene que poner un código postal, la ciudad y la fecha de nacimiento. Una vez que el KYC se haya completado, es muy sencillo. Básicamente, te aparecerá tu información aquí, el estado del KYC aprobado, y después tendrás ya preparado el euro a cripto. Entonces, ahora tú lo que quieres hacer es una transferencia de tu WISE directamente a KuCoin, o a tu billetera. Pues en este caso yo he puesto aquí la billetera, porque es donde quiero que me manden siempre el capital. Pues yo le digo que un RAM de euro a cripto, le digo que quiero ingresar, me lo invento, 1000 euros, y me calcula la cantidad estimada, que son, pues, 1093 USDC de Polygon, ¿vale? Mirar esto y veréis los fees, que son bastante bajos. Le das a convertir a USDC, y lo que te plantea es tu nombre y tu cuenta bancaria, tu IBAN virtual de Malta, tú haciéndole esta transferencia de 1000 euros a esta cuenta, lo que hará mucho Finance es, cuando lo reciba, automáticamente lo convertirá en USDC, o lo que le hayas puesto tú, de la red que le hayas puesto tú, y te lo enviará al destino que tú le hayas marcado, que puede ser una billetera o puede ser un exchange. Y con esto ya estaría, y podrías repetir las transferencias a la misma cuenta, de forma incluso periódica, haciendo DCA, porque básicamente es tu cuenta ya, queda grabada y ya está, no tienes que hacer nada más. Y mucho Finance serviría de rampa de entrada al mundo cripto. Y lo mismo para el mundo a la inversa. Tú a quien agregar cuenta deberías agregar el nombre del banco, para que tú sepas cuál es y el número de IBAN, agregas la cuenta, y lo mismo, podrías hacer a la inversa. Una vez que te mandas la scripto a la billetera que te van a dar, automáticamente te lo derivarán a la tarjeta o a la cuenta de BICE, mejor dicho, o del neobanco que utilices. Y esto es una maravilla, y os recomiendo que la probéis y que la uséis, y que me digáis en comentarios qué os ha parecido. Espero que os haya gustado esta nueva tercera utilidad, estoy pendiente también de la gente de Palao, a ver cuándo saca lo de Adopta a un Metro, a ver cuándo puedes crear empresas ya allí. Me consta que están yendo a pasos agigantados, y se está moviendo muy rápido y va a ser muy interesante. Así que nada, próximo vídeo, próximo año. Un abrazo y pasarlo bien esta noche. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!